Sigo aflayando Y es por tu amor Estoy resumado Y es loco que estoy Sigo aflayando Y es por tu amor Estoy resumado Y es por tu amor Vida, viva Estoy perdido Y no encuentro otras salidas Y voy a donde extraño Y estoy hasta las manos Vida, viva Estoy perdido Y no encuentro otras salidas Y voy a donde extraño Y estoy hasta las manos Sigo aflayando Y es por tu amor Y es por tu amor Y estoy resumado Y es loco que estoy Sigo aflayando Y es por tu amor Y es por tu amor Vida, viva Vida, viva Estoy perdido Y no encuentro otras salidas Y voy a donde extraño Y voy a donde extraño Y estoy hasta las manos Vida, viva Y estoy perdido Y estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a donde extraño Y estoy hasta las manos No entro No entro Y desas Y quema